¿Qué pedo caballos de enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en WF de Juegos Esta vez tengo noticias muy 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 interesantes para ustedes Como que la Switch tiene más juegos que nada que ha sacado Nintendo en la vida Que culpan erróneamente los videojuegos por un tiroteo que se dio en Torreón aquí en México Y que China va a prohibir la vida Así que nada, a darle con el video Antes que nada te quiero pedir que le des un sexy like al video Y por favor que te suscribas como todo un crack Porque mira nada más que bonito fondo tenemos Voy a hacer para acá para que lo aprecies todo y lo veas Mira nada más que hermosura El ejército de los fungos, el ejército de las cosas que más amo en la vida Hasta aquí presente, lo amo Espero que a ti también te guste así que por favor dale like por eso Y ahora si pasamos con la primera noticia que tiene que ver con la Nintendo Switch La Nintendo Switch es creo que la cosa más 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 famosa de Nintendo hasta ahora en el momento Hasta ahora yo sé que el Wii vendió más Yo sé que el Wii era muy 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 famoso Quizás más famoso que el Switch Pero es que el Switch va empezando O sea el Switch va con todo ahorita Este, está dominando todas las listas Todos dicen que es la mejor consola Incluso si no tiene todos los juegos que salen para todas las consolas O sea neta, Nintendo Switch lo está haciendo muy bien Y una demostración de ello es que en comparación O sea sacaron un estudio ¿Cuántos juegos sacó el Nintendo Wii y el Nintendo Switch? O sea cuando el Nintendo Wii iba en este tiempo Y ahorita como va el Nintendo Switch Y te tengo que decir que los resultados son abrumadores Porque el Nintendo Wii tenía 400 juegos lanzados dentro de la consola Y Nintendo Switch tiene 1400 juegos Tiene 1000 juegos más Ahora, 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 ahora En esta cosa no dice si son 400 juegos muy buenos O sea 400 juegos de estudio y todo Y contra 1400 que son no sé 1800 de estudios y todo lo demás de juegos indie Porque recordemos que el Nintendo Switch tiene puta O sea para regalar de juegos O sea neta hasta regalan juegos indie Entonces no sé Yo creo que esto tiene un poco que influir Y también que en esta época pues hay muchas más desarrolladoras También hay muchas más cosas Muchos más estudios de videojuegos Sacan muchos más juegos al año Entonces son varias cosas que definen El camino que está tomando el Nintendo Switch Y pues no, no acaba ahí O sea yo digo que analizar cuántos juegos has sacado No te determina si va, si ha sido mejor o no Pero pues ahí va Así como Nintendo le ha dado gran apoyo al Switch El siguiente chufreador le da apoyo a su hermano Y nos dice Hola amigos, soy el hermano de Isaoas Y quería regalarle esto Quiere llegar a los 200 suscriptores Espero que lo apoyen Su canal es de gaming Muchas gracias Por favor vayan a verlo Va a estar aquí su link Y vayan a verlo por favor Qué buen pedo de su hermano que le regaló esto Estos 10 segundos un saludo para ti obviamente Y para tu hermano también Y espero que llegues a tu meta de 200 suscriptores Y mucho más Hay un rumor de que la próxima era Del mundo de Star Wars Va a ser un videojuego al inicio El Disney por si tú no lo sabes Quiere hacer algo parecido con Star Wars Como con lo que hizo con Marvel Que va a ser el proyecto Luminous Que va a ser el proyecto Luminous Va a poner la historia 400 años antes de la saga de Skywalker O sea que todo lo que conocemos Y todo lo que sabemos No va a valer de nada Son las épocas de la Alta República Y van a ser historias que tengan que ver con esto Nos vamos a meter en temas que nunca hemos visto Y que todos los fans quieren ver Quieren hacer un universo cinematográfico Como el de Marvel E incluso se habla Se dice Que va a ser un universo Conjunto Metiendo a los videojuegos Y dicen que De hecho La primera entrega O lo que nos va a introducir A este universo Va a ser un videojuego Que va a salir el siguiente año No se sabe todavía No se ha confirmado No te estoy diciendo Que lo tomes en serio Pero hay rumores Que dicen eso Yo solamente vengo aquí Para informarte Yo la verdad Lo veo un poco difícil Que empiecen con un videojuego Si lo hacen El videojuego seguramente Va a ser una obra maestra Y lo van a hacer muy bien Para que te guste Todo el universo cinematográfico De Star Wars Mimir Que es un personaje De God of War Y un personaje De la cultura nórdica En general Este personaje Ya es real Gracias a un animatrónico Que crearon Unos weyes Que están pendejos Locos O sea es que neta Lo estoy viendo ahorita Y neta es una cosa Tremenda O sea lo hicieron unos weyes Que se llaman Bar el estudio Y ellos se encargan De hacer animatrónicos Muy 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 Pero muy detallados Muy bien hechos Y lo que hicieron ellos Es algo Extraordinario O sea neta hicieron La cabeza de Mimir Exactamente igual Con las texturas Con la barba Con los ojos Con la manera de hablar Hasta con la voz Que tiene Mimir Y lo hicieron todo Idéntico O sea te voy a enseñar Como quedó Y la del juego Y neta O sea es Mimir Que lo trajeron A la vida real Y lo hicieron muy bien La verdad Y se quedó de huevos No se como hagan todo esto O sea hay unos videos De como es el proceso Pero pues es como De las partes de abajo Y la mecánica en general Pero los ojos Se ven O sea los ojos neta Se ven increíbles Y la carne se ve Tan detallada Que neta parece Una cabeza humana real O sea me impresiona Como lo hacen O sea mis respetos Para ustedes Neta lo hicieron perfecto O sea neta Un aplauso de mi parte Porque lo hicieron de huevos China quiere prohibir todo O sea neta Ya que mejor prohíban vivir O sea que ya lo están prohibiendo Yo creo que también Porque ya dijeron Que se van a poner Mucho más estrictos Con los videojuegos Que pueden pasar O no pasar su territorio O sea ya está muy cabrón China está censurando todo O sea incluso Los videojuegos Que llegan a pasar Al territorio chino Son altamente censurados O sea ni siquiera Es así como Ay ay más o menos Los tratamos bien No 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 wey Los censuran durísimo Entonces no sé Qué nos espera O no más bien A los pobres chinos No sé qué les espera No sé si van a terminar Jugando juegos Este licenciados Por China O juegos que literal Hagan estudios chinos Nada más Porque dicen que Contenido polémico Contenido violento Contenido sexual Y no sé qué tanto No lo van a meter Pero también se van a extremos Hay veces que neta Es como no sé Que en una parte Del juego De los teletubbies A Lala Se le hace así Tantito la playera Y ya es contenido sexual Y la van a quitar Para siempre Y ya porque Son unos putos Enfermos Todos los que no son De China O sea neta Está muy cabrón Que baneen tanto Y tengan tan poca tolerancia Por el mundo exterior Y que ellos estén bien locos O sea bueno No todos Obviamente no estoy diciendo Que los chinos sean locos Pero o sea que Este tipo de políticas Son muy extremistas O sea no creo O sea no veo O sea no cabe en mi cabeza Como alguien puede ser Tan cerrado Y que no pueda permitir Casi nada Pero pues bueno O sea ya son cosas de China Y no me voy a meter en eso Ahora a ver Esto pasa más De lo que creen Y neta O sea está Está feo O sea está en tristeza Este pedo Porque un noticiero O al menos esta vez Fue de Facebook Ni siquiera fue un noticiero De la tele O algo así Que lo ven pues Relativamente más personas Confundió Un video De un videojuego Que es un simulador De ataques a convoys Desde drones estadounidenses Con el ataque Y asesinato Al general iraní Que según Este era el video Y que según No sé qué tanto Pero no wey No es O sea simplemente Es una escena tomada Del videojuego Que te la puedo mostrar aquí Este videojuego Salió en el 2015 O sea ni siquiera Tiene buena resolución Ni tan gráficos Tan exagerados Como para creer Que neta es el video real Ahora No sé si lo hayan puesto O sea por la razón Por esta razón Porque medio parece O sea si ves así El thumbnail por afuera Y dices Puta puede ser wey Para jalar gente Y que lo vieran Pero de hecho En el momento en el que Estoy viendo esto Nada más tiene 16 mil reacciones O sea no es tanto O sea no creo que Ni siquiera tenga El millón de visitas Ahorita O sea cuando tú lo veas Lo puedes buscar así Como va a salir aquí La imagen Cuando tú lo veas Quizás ya llegó al millón Quizás no Pero la neta Que poca madre Que estén jalando gente Con algo falso Si es que ustedes Sabían que era falso Y que idiotas Si están jalando gente Con algo falso Si ustedes no sabían Que era falso O sea en cualquier manera Eres o un culero O un pendejo Entonces no te salvaste Esta noticia Me tiene muy aliviado Y me dan ganas De felicitar a Microsoft Por esto que está haciendo Para ustedes Y para mí también Porque dijeron Que los juegos Que vas a comprar En Xbox Series X También van a funcionar Para Xbox One O al menos Al principio O sea al inicio Todos los juegos Que salgan para Series X También van a salir Para Xbox One Porque no quieren Que alguien Que invierta En estos momentos En un Xbox One Se arrepienta De su compra Para cuando salga El Series X Neta Microsoft Que ayuda Don wey O sea neta Que buen pedo De tu parte Que estás dando La oportunidad A la gente Que no tiene El valor Para comprarse Las dos consolas Pero si le alcanza Ahorita Que está más barata El One Y todo eso De jugar A los nuevos videojuegos O sea dijeron Que Halo Por ejemplo Halo Infinite Va a salir Para las dos consolas Pero obviamente Se va a ver Mucho mejor En Series X Va a correr mejor Los tiempos de carga Van a ser mínimos Las gráficas Van a ser una puta mamada O sea que obviamente Va a tener sus beneficios El Series X Pero que si tú juegas Desde tu One También te vas a sentir Muy bien Y deja tú Que te sientas bien O sea puedes sentirte Como quieras Lo que sí está cabrón Es que Vas a poder jugarlo O sea El tan solo hecho De ya tener el juego Dentro de la consola Hace una diferencia total O sea hace algo Que hace algo Que es indescriptible Porque te están dando La oportunidad de jugarlo E invertir tu dinero En el One Y si ya no te gusta O ya te quieres comprar El otro Lo que sea Lo vendes Y todavía estás a tiempo De comprarte el otro Súper súper en lanzamiento Entonces Muchas gracias Microsoft Por esto El siguiente enchufe de dorado Le echa todas las ganas Del mundo Al Clash Royale Nos hace lo siguiente Hola cracks Mi meta es pasar Los 2000 suscriptores Los invito a mi canal Es de videojuegos Y variedad de Clash Royale Gracias Waffles Yo te juro que te voy a ver Porque yo jugaba A Clash Royale Pero ya no lo he jugado Entonces quiero regresar Y seguramente tus videos Me ayudarán Por favor Veanlo A ver Vamos con lo de Torreón ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? O sea para empezar La verdad Mi más sincero Pésame a todas las personas Que salieron pues Lastimadas por esto A la familia de la maestra Que falleció Y a la de los compañeros Y a la del maestro Que fue herido Y obviamente A la del agresor Porque aún así Que hizo todo este desmadre Pues algo tuvo que haber tenido mal Era un niño O sea No sé Son problemas que tiene la vida Pero Mi más sincero Pésame Pero creo que es injusto O sea Ya hablándolo desde un tema serio Y un tema Este Más Literal serio Que hayan culpado A los videojuegos Por este tipo de actos O sea No solamente es este acto Ahorita estamos hablando De este en específico Y pues hay cosas Que comprueban Que no Es por el hecho De haber jugado A un videojuego Que lo hizo así Como en favor A un videojuego O en ritual A un videojuego Como ya lo están diciendo todos No Está comprobado Y de hecho Tengo un video de eso Por si lo quieres ver Que los videojuegos No hacen de ninguna manera Que tu cerebro Sea más violento O sea Solamente si tú ya eres Una persona muy 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 violenta Te pueden potenciar Un poco este sentimiento Pero no No te hacen generar La ira ¿Sabes? O sea quizás Cuando estás jugándote Putas y gritas O algo así Como en LOL O todo eso Pero no No te genera ira Como tal Entonces Esto está Más que comprobado Por psicólogos Alrededor del mundo Estudios Todo lo que tú quieras Ya está dicho Y este Solamente lo están diciendo Porque el niño Traía en su pedallera Una frase Que decía Natural Selection Que es Según dijeron Que era por un videojuego Que disparos Y que no sé qué tanto Este solamente es un mod De Half-Life Este que es de disparos Contra una raza alienígena Y ya eso es todo Lo que se puede encontrar De Natural Selection En videojuegos O sea Sería muy raro Que el niño Lo tuviera Pero pues bueno X Supongamos que sí lo tenía Pero En realidad lo hizo esto Porque hubo un Nada más que En 1999 En Estados Unidos En Colombia Que el que hizo todo esto Tenía esa misma pedalla Que decía Natural Selection En realidad esto fue como Un homenaje a esa persona Que mató De esa manera Y tenía ese mismo logo En la playera Así que No digan mamadas Infórmense bien Pasemos a la parte de preguntas La primera vez de JuanCarlosVlogs27 Y me dice ¿Me regalas la skin De Kiyana True Damage O Ari KDA? Ferme que quisiera regalártela Pero soy pobre Y aparte tu tienda No se puede compartir Para que lo compres con descuento Lo siento Rey Enchufe ¿Qué te parece lo que dicen Los medios de comunicación Y culpan a los videojuegos? Por cierto Nunca me regalaste mi skin Yasuo o Kiyana True Damage Oigan No es broma No sé qué hace grabando A esta hora Son las 4 de la mañana ¿Qué haces grabando esta puta? Tengo un compromiso Con la vida güey Bueno pues buenas noches a todos Espérenme güey Ya literal son las preguntas Son las 4 ¿Qué haces grabando? Yo no podría grabar hasta ahora Me muero güey Ya ve mi gente Ya estoy muerto güey Yo los amo La siguiente es de Víctor Flores Cari Me dice Hola Durán ¿Por qué no me sigues en Facebook? Yo te sigo en Facebook Porque quiero entrar al sorteo Pues bueno ya estás en el sorteo No te preocupes Ya entraste Y gracias por seguirme Y pues algún día quizás te siga Por favor dame una razón Para seguirte Y la última es de Arria Gar Gradeno Y me dice Hola Durán Quisiera que me saludaras En un video tuyo Cumplo los 15 En el primero de enero Y espero que puedas saludarme Posdata gracias Pues te voy a saludar a ti Ángel Raúl Arriaga Muchas felicidades Espero que te hayas pasado muy bien Qué chistoso que cumplas El primero de enero Y pues muchas felicidades Luego me dijiste ¿Cuántas personas graban En la casa Wefere? Tres ¿Me saludas? Sí ¿Cómo estás? Y nos vemos también Espero que te hayan pasado bien Los amo Los quiero Vean los videos Los amo Síganme en Facebook Los amo Bye Chau 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 Gracias.